¡Para todo! ¡Para arrancarme de tu pie, tu recuerdo de tu ayer! Yo siento que la vida se nos va, porque lo de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama es ver abierta, la locura apasionada del amor. Yo te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo, y no puedo arrepentirme de este amor. Yo me arrepiento de este amor, que me cuesta el corazón, amar y sonido. Lo que jamás me imaginé, para arrancarme de tu pie, tu recuerdo de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va, porque lo de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama es ver abierta, la locura apasionada del amor. Yo me arrepiento de este amor, que me cuesta el corazón, amar y sonido. Yo me arrepiento de este amor, que me cuesta el corazón, amar y sonido. Después de cerrar la puerta, nuestra cama es ver abierta, la locura apasionada del amor. Yo me arrepiento de este amor, que lo de hoy no volverá. Yo me arrepiento de este amor, que lo de hoy no volverá. Yo me arrepiento de este amor, que lo de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama es ver abierta, la locura apasionada del amor. Entre un te quiero y te quiero, vamos retornando al cielo, y no puedo arrepentirme de este amor. Yo me arrepiento de este amor, que me cuesta el corazón, amar y sonido. Pero yo en tiempo de todo lo que conoce la vida En el cuarín cálmelo de tu piel En tu recuerdo de tu ayer Yo siento que la vida se ha menos mal Yo creo que yo me voy a volver ¡Arriba, arriba, arriba! Muy bien Vamos a ver si los invitamos a bailar con este tema Tiene muy buen ritmo Y se va por nuestro pasito a pasito ¡Ja! ¡Baila más, baila más! ¡Arriba! ¡Ja! 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 En el baño estoy muy siguiendo Pasito a pasito, pasito a pasito Y de esa manera tengo tuyo siendo Pasito a pasito, pasito a pasito Se lo refiere que estoy descubriendo Pasito a pasito, pasito a pasito Y el amor tampoco se me va volviendo Pasito a pasito, pasito a pasito Pasito a pasito, yo voy a dejarte Y el niño y la mujer van a traicionarte Y cuando el chiquitriete tú te respiras Y no quedará nadie cerquita de ti Pasito a pasito, yo voy a dejarte Y el niño y la mujer van a traicionarte Y cuando el chiquitriete tú te respiras Y no quedará nadie cerquita de ti ¡Ey, ey, ey! ¡Báralo, páralo! ¡Hé, ey, ey, ey! ¡Báralo, páralo! ¡Báralo, páralo, páralo! ¡Y ya está! Aminv patín Se lo сравne Y cuando el chiquitriete tú te respiras Y de esa manera tengo tuyo siendo Y de esa manera tengo tuyo siendo Así que yo siento Así que yo siento No quedará nadie cerquita de ti ¡Fuerza! 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 No quedará nadie cerquita de ti Pasito, guapacito, yo me llamo en tu cara Y me llamo en tu cara, vamos a traicionar Y cuando salga el día, como te arrepienta No quedará nadie cerquita de ti ¡Sacúe! ¡Sacúe! Y cuando salga el día, como te arrepienta Y cuando salga el día, como te arrepienta No quedará nadie cerquita de ti Pasito, guapacito, yo me llamo en tu cara Y cuando salga el día, como te arrepienta No quedará nadie cerquita de ti Muy bien Vamos a hacer otro de los temas del año pasado También tiene muy buen ritmo y es ideal para tenerlo a todos ustedes Porque hace mucho tiempo tenemos ganas de venir aquí a San Juan Así que, volver amigos es algo tan lindo Y voy a dedicar a todos ustedes Volverte a ver con cariño ¡Va! 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 Yo estaba almohada esa noche, en esa muerte yo te soñaba Te imaginabas de que te dé, de que te dé, te imaginaba Yo estaba almohada esa noche, en esa muerte yo te soñaba Yo te imaginabas de que te dé, de que te dé, te imaginaba Yo ya volviendo a tener lugar, ya nunca me llamo al cielo Yo busqué, alegría y suspirar, quisiera Ahmed, yo te quiero Y dice, volvete a ver, volvete a amar, después morí, después llorar Volvete a ver, volvete a amar, después morí, después llorar Volvete a ver, volvete a amar, después morí, después llorar Volverte a ver, volverte a morir, el puerto ir ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Volverte a ver, volverte a morir! ¡Volverte a morir! No te imaginabas en que cada vez, te imaginaba Acabas la muera pensando en ti, pensando en ti, yo te soñaba No te imaginabas en que cada vez, te imaginaba Y hoy hay volverte a encontrar, una luz me llevo al cielo Tu voz, mi alegría y el suspirar, me hicieron sentir que te quiero ¡Volverte a ver, volverte a morir! ¡Volverte a morir, me voy a llorar! ¡Volverte a ver, volverte a amar! ¡Volverte a morir, me voy a llorar! ¡Volverte a ver, volverte a amar! ¡Volverte a morir, me voy a llorar! 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 Es un tema muy romántico y muy bonito Que yo quisiera dedicar a todas las chicas que están aquí presentes A ver dónde están las chicas Ahí, bueno, entonces todas Haciendo palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas Porque somos nosotras las que más al minuto tenemos Noches, noches Para todos Noches, noches Ahí más, ¡eh! Noches, noches Noches, noches Noches, noches Noches, noches Noches, noches Noches, noches Un amor abragando, un ritmo soñando Un amor abragando, un amor abragando 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 Si tú dices quererme, si tú dices amarme ¿Por qué entonces tus ojos no quieren mirarme? Cuántas noches vacías, cuántas horas al final Con la boda bregando y tú sola mirando ¡Au! 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 Muchísimas gracias ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es mi primer baile aquí en San Juan Espero que les guste a todos ¿A mí? Muchas gracias Acabo de recibir una cadenita Mirá que bonita ¿Me la pongo, eh? Bueno, les cuento Estábamos muy nerviosos Porque no sabemos Ustedes conocen nuestras canciones O no aquí en San Juan Así que sé que escuchar canciones Que uno no conoce Es bastante aburrido ¿No? Pero sé que la que viene ahora Sí la conocen Porque es una canción Que ha hecho famoso El cantante Franco Simone Se llama Paisaje A mí me ha gustado mucho La grabamos a ritmo de cumbia Así que quiero que la bailen Y que la canten conmigo Porque la saben de antes ¿Sí? Así que todo el mundo Él Bueno, para vos Y para todos Paisaje Vamos Arriba San Juan Arriba 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 No debemos de pensar que todo es diferente No se piensa en malvado cuando cae la nieve Deja que pase un momento que volveremos a creer La banda lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una de las dos motivos hay que separarse Más decimos las maletas antes de prender el viaje Tú no podías faltarme cuando cae todo a mi alrededor Más fuerte Aire que respiro en aquel paisaje donde digo amor Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú no podías faltarme cuando cae todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar ¡Oh, sí! Toda más de la pica del mundo nos ha vividido Y el futuro de mi inseto nos ha preocupado Una de los dos sentimos, hay que separarse Más que hicimos las maletas antes de aprender el viaje Tú, no podrías faltarme cuando pan de cojo no haya lento Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo no Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no matar Tú, que me das amor Tú, no podrías faltarme cuando pan de cojo no haya lento Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo no Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no matar Tú, tú me das amor Tú, no podrías faltarme cuando pan de cojo no haya lento Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo no Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no matar Tú, no podrías faltarme cuando pan de cojo no haya lento ¡Besos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Bravo! Va tomando color esto Vamos a hacer el tema que ha dado nombre El último compacto Me lo pidieron las chicas Apenas entramos aquí al baile Así que para esas chicas que no recuerdo el nombre Corazón valiente ¡Arriba! ¡Arriba! ¡A que lo maten! ¡Arriba! Desde el primer día supe que te amaba Todo el secreto de alma enamorada Tu amor vuelve a fondo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca se la me quedó Debe tu veneno y caí en la deuda Pensando en lo tuyo no es más que una seña Para mí tienes solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con una de vos Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte y despedirte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte Después perderte A ver esas palpitas A ver, vamos a palpitas A ver, vamos a palpitas Desde el primer día supe que te amaba Y lloré un secreto y mi alma enamorada De amor todo abundo me da respiro Porque sé que nunca, nunca se la me quedó La vida es la me quedó Y cae en lo profundo y cae en la gamba Esa sola cosa no es más que una seña Que para mí tiene solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte Después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte Después perderte Eso Y ahora maestro Vamos a ser El tema número dos del último comparto Es una cumbia bastante, bastante rara Porque tiene una entrada muy reggae Van a ver que bonito tema es Así que para que lo bailes y lo cantes San Juan Ámame Pero ámame suavecito Sí Cumbia Nadie más que tú Para enamorarme Nadie más que tú Nadie más que tú Para ilusionarme Nadie más que tú Nadie me ha hecho suspirar de ese modo Eso lo consigues tú Nadie más que tú Nadie más que tú Me ha quitado el sueño Nadie más que tú Nadie más que tú Padres amigo Señor Nadie más que tú Nadie más que tú Ámame 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 suavecito Ámame despacito Ámame como un sol Por lo que sabes jamás, ya La teme que tú, para enamorarme, la teme que tú, dale La teme que tú, para ilusionarme, la teme que tú, dale Nadie me ha hecho suspirar de ese modo, eso lo consigues tú Nadie me ha hecho enloquecer de ese modo, eso lo consigues tú Nadie más que tú, me ha quitado el sueño, nadie más que tú, dale Nadie más que tú, ha de ser pegoño, nadie más que tú, dale Deja lo mejor y si vuelve a venir, olvidemos el trazar Y digamos destituiré amor, como de ser enamorado Amor Amame, amame suavecito, amame despacito, amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito, amame despacito, amame como solo tú sabes amar Amame, amame despacito, 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 amame despac Siento que llegara a un lugar como este, encontrar con gente amiga que tiene tan buena onda y que hace tan fácil estar acá parada arriba de este escenario sin saber qué pasa ahí abajo. Así que ustedes me han demostrado con la forma de actuar, de bailar, de cantar, que está todo bien, ¿no? Ah, no está nada bien. Tengo que mover la cola. Vaya a mover la voz, Gustavo, ¿eh? No tiene cola. ¿Por qué a mí me dan más? ¿Y ellos? No. No. Bueno, vamos a hacer una cumbia, que a mí también me gusta muchísimo, porque es una invitación a dejar afuera todo lo dramático de esta vida, ¿no? Los problemas económicos, los dramas del corazón, todo. Lo importante es que el tiempo es hoy y ahora, ¿no es cierto? Hay que vivir hoy, tratar de vivir lo mejor posible hoy. Por eso te acudiré el tema por título, no te quedes afuera. Vivir hoy con nosotros. ¡Vuelva! La música, la alegría, la fuerza, la buena onda. ¡Arriba, Juan! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Como pasa el tiempo mi señor, como pasa el tiempo Hoy estoy contigo cariño, vuela como el viento Como pasa el tiempo mi señor, como pasa el tiempo Hoy estoy contigo cariño, vuela como el viento Pasan las horas, pasan la vida, más que sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera Pasan las horas, pasan la vida, más que sin darnos cuenta Para vivirla, para acostarla, no te quedes afuera Muévete, mírate, siéntate, muévete Mírate, muévete, no te quedes afuera Pasan las horas, pasan las horas, pasan la vida, más que sin darnos cuenta Que te veo, no te quedes afuera ¡Arriba las palmas, arriba! ¡Eso! No te quedes afuera Y sigue la fuerza, la magia, la alegría, la música, la buena onda y afuera la mala ¿Cómo pasa el tiempo mi señor? ¿Cómo pasa el tiempo? Cuando estoy contigo con mi niño Vuela como el viento Cuando pasa el tiempo mi señor Cuando pasa el tiempo Cuando estoy contigo con mi niño Vuela como el viento Pasan las horas, pasan la vida, más que sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera Pasan las horas, pasan la vida, más que sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera Múvete, suéltate, 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 suéltate No te quedes afuera Ojalá, gozalo, 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 go No te quedes afuera No te quedes afuera Vamos a mandar un beso grande, grande a la gente de Radio Estelar A los chicos que están grabando aquí ¿Son ustedes? ¿Ustedes quieren besos también? Ahí va Por ahí también Por allá Y este va para todos Para todos Vamos a hacer un tema para los chicos que están en la pista Para todos los que están bailando Es un ritmo achamameseado Una cumbia bien linda, bien bonita Ideal para enamorarse esta noche Así que para todos ustedes Sepan Que el amor Ay Como marea Como marea ¡Eso es una fiesta! Bailando te conocí Bailando dije que sí Y en esa noche de amor Les dije que no es de por ti Fue tanto, tanto el amor Que marea ¡Eso es una fiesta! Para todo el amor Y me mareja Y me mareja Me mareja Te mareja Te mareja Te mareja Y nos mareamos Nos mareamos Nos mareamos Porque muy lindo Se recibe enamorado ¡Aquella ruta, San Juan! ¡Arriba! ¡Aquella ruta, San Juan! 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 ¡Ajá! ¡Yé! ¡Ripa! Eso, eso. ¡Ripa! ¡Ay, ay, ay, ay! Nada más la lógica del mundo nos ha dividido Y el futuro en el cierto nos ha preocupado Un amor a los dos de hijos hay que separarse Matas y simones no le das antes de enfrentar el viaje Tú, no podrás pasarme con tu parte todo el día de enero Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no matar Tú me das amor Tú, no podrás pasarme con tu parte todo el regreso Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no matar Tú me das amor ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Tú, no podrás pasarme con tu parte todo el regreso ¡Otra vez! Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no matar Tú me das amor ¡Más fuerte! ¡Venga! 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 Muchísimas gracias a la gente ¡Chau, chau, chau! ¡Que Dios los bendiga y hasta pronto! ¡Muchas gracias!